Enlace Noticias consultó a las dos partes en que se dividió el Consejo de Barranca Bermeja en la elección del Secretario General para su último periodo constitucional 2019. En primer lugar, quienes apoyaron la elección de Luis Fernando Gómez argumentan el por qué lo hicieron. Ellos son Henry Correa y Franklin Angarita. Sí, yo creo que la votación hoy fue precisamente elegir el Secretario General como la normatividad no lo reglamenta y hoy 10 de los corporados vinimos a ejercer ese derecho y pudimos tener la opción de votar y cumplir con la norma. Y no votaron. Entonces hoy quiero decirle a Barranca Bermeja que se dio el proceso en todas las condiciones, se le garantizó a los aspirantes a este cargo, jamás se le violó los procedimientos y por eso hoy estoy tranquilo y le digo a Barranca Bermeja que tenemos hoy un nuevo Secretario para la Vigencia 2019. Luego la consulta Enlace Noticias fue para quienes se apartaron de esta elección, los concejales Leonardo González y Luis Fernando Calderón. Han violado de una manera profunda la ley 136 de 1994 al elegir de una manera indebida el nuevo Secretario Municipal de Barranca Bermeja. El doctor Luis Fernando Gómez tiene todos los derechos y todas las calidades para ser el Secretario del Consejo Municipal. Lo que no está claro es que al parecer este Secretario fue elegido de una manera indebida. Y sacan una proposición de elegir al Secretario con menos de tres días según lo dice la ley. Mediante esa proposición yo voté negativo también, les dije que no estaba de acuerdo porque la ley estipula que son tres días que tiene que tener como mínimo. Entonces ellos siguen atropellando nuevamente la ley, viciaron el procedimiento de la elección del Secretario. Ayer vuelven y la embarran y vuelven y sacan otra proposición de elegirlo al siguiente día, cuando se tiene que hacer con tres días después esa convocatoria para poder elegir al Secretario. Luego de la sesión se habló de posibles demandas a esta elección por el procedimiento como se dio la designación del abogado Luis Fernando Gómez como Secretario General del Consejo de Barranca Bermeja.